El rol de la educación en la transformación digital Les damos la bienvenida al seminario El rol de la educación en la transformación digital Los avances tecnológicos que estamos presenciando van a revolucionar la forma de relacionarnos con el mundo Los expertos coinciden que en 10 o 15 años entre el 50% y 60% de los trabajos que hoy conocemos dejarán de existir pues serán reemplazados por máquinas Esta cuarta revolución industrial en marcha cambiará de forma radical nuestra vida pues no solo afectará la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea sino que también puede modificar nuestra forma de estar en el mundo nuestra forma laboral de ocuparnos del mundo Esto repercute directamente en la educación poniendo en crisis su actual sentido ¿Cómo educar a las nuevas generaciones para enfrentar un futuro incierto y altamente tecnologizado? Es la pregunta que pretendemos responder hoy al menos en parte Para ello tenemos el honor de contar con el señor Javi Partoy Él tiene un máster en Harvard en ciencias de la computación y es un emprendedor en tecnología y director y fundador de la fundación Code.org Esta fundación creó la plataforma curricular más usada en el mundo para enseñar ciencias de la computación y programación desde kinder hasta cuarto medio Cerca de 30% de los estudiantes de Estados Unidos utilizan este currículo Actualmente cerca de un millón de profesores se han inscrito en los cursos para aprender a enseñar codificación en esta plataforma y más de 31 millones de estudiantes en el mundo han usado la plataforma en más de 84 países Después de la presentación del señor Partovi tendremos el honor de tener con nosotros a Sebastián Marambio quien estudió en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y es el actual director del Centro de Innovación Pedagógica del Ministerio de Educación El señor Marambio comentará la presentación del señor Partovi y nos contará qué está haciendo actualmente el Ministerio de Educación en esta materia para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen Antes de comenzar con las presentaciones quiero mostrarles este video que es del código de la hora que hizo el señor Partovi y de lo que se trata un poco este seminario Hola, hoy queremos invitarles a hacer la hora del código ¿Sabes qué podrás lograr? Podrás aprender los conceptos básicos de la programación es decir, aprenderás a darle órdenes a tu computador Usaremos instrucciones en forma de bloques Esto quiere decir que cada bloque que selecciones hará que algo ocurra Entra al sitio www.horadelcodigo.cl y selecciona la opción de la parte superior Aprende Ahora Te mostrará diferentes tutoriales para comenzar a programar Elige el que más te guste En esta ocasión comenzaremos con el juego más tradicional El laberinto de los Angry Birds ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar vamos a ayudar a que este Angry Bird se mueva a través de un laberinto para llegar a un chancho malvado que robó sus huevos En total son 20 niveles A medida que vayas avanzando se presentan nuevos desafíos Te recomiendo leer atentamente las instrucciones de cada nivel ¿Cómo funciona esto? La pantalla está dividida en tres partes principales En el lado izquierdo hay un laberinto donde ocurre la acción La acción que tú vas a programar Las instrucciones para cada nivel aparecen escritas debajo del laberinto 2. En la zona central está la caja de herramientas Cada uno de estos bloques es una acción Son instrucciones En este caso para el pajarito 3. En el lado derecho está el espacio de trabajo Es aquí donde crearemos nuestros programas Si arrastramos el bloque avanzar desde la caja de herramientas a nuestro espacio de trabajo y presionamos ejecutar ¿Qué sucede? Veamos El pájaro se mueve hacia adelante una casilla En este ejemplo estas instrucciones no son suficientes para llegar al tanto Podemos presionar el botón reiniciar para mover el pájaro de vuelta al inicio y pensar ¿Por qué no funciona? Entonces, ¿Qué hacemos para que haga más cosas? Podemos añadir más instrucciones a nuestro programa Si alguna vez quieres borrar un bloque solo quítalo de la pila y arrastralo de vuelta a la caja de herramientas Al terminar cada nivel nos mostrará una pantalla en la que podemos ver el código que hemos desarrollado y seguir al siguiente En la parte superior podrás ver tu avance en las 20 actividades y también encontrarás cada uno de los desafíos A medida que avanzamos en las etapas comenzarán a aparecer nuevas instrucciones para optimizar y crear nuestros programas En ocasiones podríamos necesitar la instrucción avanzar varias veces Por ejemplo, si tenemos que usarla 100 veces sería muy largo Para evitar esto existe la instrucción repetir La instrucción repetir n veces tiene un cuadro donde podemos escribir el número de veces que queremos repetir un conjunto de bloques Dentro del bloque repetir n veces se colocan en o los bloques que queremos que haga En este ejemplo podemos observar que el pájaro está a 5 pasos del tanto Indicamos que se repite 5 veces el bloque avanzar en el cuadro de repetir n veces Colocamos 5 y arrastraremos el bloque avanzar colocándolo dentro del bloque rosado También podemos encontrarnos con la situación en la que no sabemos cuántas veces debemos repetir una acción Pero sí lo que queremos lograr con ella Para esto utilizaremos la instrucción repetir hasta que se dé una condición En este caso tenemos el bloque repetir hasta tanto Y dentro de este colocamos el bloque avanzar Esto hará que el pájaro rojo avance hasta que alcance al tanto verde Hay otras instrucciones que te invitamos a descubrir Te van a servir para llevar a cabo tus proyectos ¡Listo! Ahora a programar Te damos la bienvenida al mundo de la programación Solo queda que te diviertas y aprendas Cuando termines los 20 desafíos te pedirá tus datos para hacer tu certificado Ingresa tu nombre y presiona el botón enviar Luego comparte tu certificado por Facebook Así mostrarás a toda la comunidad que ya diste tus primeros pasos para programar Empecé a aprender programación hace unos 20 años Cuando era muy chiquita Empecé a programar hace 37 años Cuando tenía 9 años Estaba en la 6ª Yo escribí un programa para jugar Tic-Tac-Toe Yo tenía 6 años Iba al ciber La tecnología está cambiando el mundo Las computadoras están en nuestros escritorios En nuestros bolsillos Están en todas partes Programar es darle una serie de instrucciones sencillas a una computadora Parece difícil pero cualquiera puede aprender 1, 2, 3 Creo que la tecnología es mágica Todas las escuelas tienen que enseñar las habilidades del futuro Tenemos la posibilidad de crear oportunidades para nuestros niños En Argentina En México Guatemala Chile Colombia Perú Brasil Paraguay La República Dominicana Para los niños son todo el mundo Los futuros campeones serán los criadores Aquellos con el talento para cumplir sus sueños No siempre podemos saber cómo va a ser el futuro Para prepararnos para el futuro Tenemos que cambiar el currículo Y eso es un superpoder Si uno sabe programar, sabe crear el futuro Si eres hombre o mujer, rico o pobre Ya sea que estén en sus hogares o en la escuela No solo juegas en tu teléfono Programa Necesitaría que todo el mundo aprendiera para poder hacer un mundo mejor ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? Ahora dejo con ustedes a Javi Partobi Voy a poner la presentación si es que la encuentro Hola, ¿cómo están? Estoy aprendiendo español Pero prefiero hablar en inglés Si es posible Si tienen... I'm speaking in Spanish I will switch to English Ahora voy a cambiar a hablar en inglés Mi presentación es sobre ciencias de la computación Y el futuro de la educación Pero voy a comenzar con una historia personal Es la historia mía creciendo como niño Yo tenía gemelo Este es mi hermano gemelo Yo soy el de justo de la izquierda Crecimos en Tawán, Irán Y algunos años después de esta foto El país entró en una revolución y una guerra Entonces he pasado mucho tiempo en un vecindario Donde había sido bombardeado Y mi vida no era buena Hasta que mi padre y mi madre me llevaron un regalo mágico Un computador con 64 Pero el computador no era mágico Porque no tenía ni juegos, ni software El regalo mágico era un libro Que era un manual Y decía, bueno, usted puede hacer sus propias apps Sus propias realidades Y si quieren vivir en un mundo En que uno puede realizar los sueños Y esto te permitió Y la oportunidad Y mi vida ha sido un ejemplo De cómo la ciencia de la computación Le puede ayudar a dar realidad a los sueños Llegué a Estados Unidos como inmigrante Cuando era joven Mi familia tenía poco dinero Pero porque me gustaba la programación de computadores Comencé y empecé a trabajar en empresas de tecnología Cuando tenía 14, 15 años Antes de que siquiera era legal trabajar ahí Y ahora tengo una carrera fantástica He tenido éxito Y he creado mi propia fundación Y he tenido la oportunidad De incorporar a los presidentes del mundo En lo que es codificación y ciencia de la computación Y si uno piensa en oportunidad La oportunidad cambia en el mundo de hoy Si vemos los trabajos Los puestos de trabajo Hay decenas de millones de personas Que hoy día están trabajando Detrás de una caja Y al mismo tiempo Las grandes empresas de tecnología Están creando tecnología Y que eliminan la necesidad De que un ser humano Esté detrás de la caja Hay millones de personas Manejando camiones Al mismo tiempo Que las empresas de camiones Están trabajando en tecnología Para hacer camiones Que se manejen a sí mismos Hay millones de personas Trabajando en fábricas Y en realidad En las fábricas Los trabajos de más alto salario Son los ingenieros de software Hacer robots Para reemplazar a los humanos En estas líneas de producción Y lo mismo en alimentos En alimentos que El trabajo puede ser realizado por robots Entonces el impacto de la tecnología En nuestra fuerza laboral ¿Qué le va a pasar Al futuro del trabajo? Las proyecciones son claras Y es que si uno ve La fuerza de trabajo de hoy día En 10 años 8% de esos puestos Serán cambiados por la tecnología Y en 20 años Será como 20-30% De los trabajos Y más de la mitad En 30 años De los puestos de trabajo Van a ser La mitad Van a ser reemplazados Por trabajos computacionales Y no es solo Un trabajo de baja Paga Pero es un abogado Por ejemplo El abogado experto en patentes Tiene que ver Como las patentes Invenciones previas Y comparando las de hoy Junto con las del pasado Ese trabajo Lo puede hacer mucho mejor Un computador Que un ser humano O el trabajo De un radiólogo No es un trabajo De baja paga Requiere de una Altísima educación Pero lo que hace El radiólogo Es ver distintas Radiografías Tratando de detectar Enfermedades Esto les muestra Una comparación De dos radiografías Una de ellas Es El pulmón De alguien Que tiene neumonía Y el otro Es un Es La radiografía De un pulmón sano Yo no sé La diferencia Pero si yo fuera El radiólogo Obvio que sabría Y por qué les muestro Este ejemplo Porque la Universidad De Stanford Tomó datos Comparando fotos De este tipo Y en seis semanas Crearon un algoritmo Que puede diagnosticar La neumonía O la neumonía Mejor que cualquier Radiólogo humano Eso significa Que si tienen hijos Que quieren ser radiólogos Cuando crezcan No es una buena idea Y el punto es que No solo es que Los trabajos De bajo salario Bajo paga Es que van a ser Automatizados Esta es una Moneda De dos caras Si uno puede Detectar la neumonía Mejor Y más baratamente Significa que La vida es mejor Va a ser mejor Entonces No un cambio Tecnológico Va a ser malo Aquí tengo una historia Joshua Como cualquier niño De esa edad De su edad Era un niño Que se divertía Que fue a unas vacaciones Y volvió a la casa Y tenía un dolor De cabeza Bien atroz Fue al doctor Y el doctor Hizo lo que hacen Los doctores Miró el oído Examinó el ojo También la nariz Las rodillas Etcétera Y dijo A ver Se ve bien Vaya a la casa Y descanse No sé Porque tiene dolor De cabeza Duerma mejor Entonces Joshua Se fue a su casa Trató de descansar Y tres días después Estaba en coma O sea No pudo despertar Volvió al hospital Y dijeron Hicimos lo que usted dijo Y ahora mi niño Está enfermísimo Pasaron un mes entero Tratando de averiguar Qué pasaba con el niño Gastaron dos millones De dólares De exámenes Uno y otro Para ver Qué estaba Mal con este niño Y no No pudieron dilucidarlo Y cuando el hospital Dijo Mire ya no podemos Hacer nada Un científico De computación De un colegio Cercano Dijo ¿Me puede mandar Una muestra De su sangre? Le tomaron Una muestra De sangre Lo colocaron En una máquina De secuenciamiento Genético De génico Y escribieron Un software Para sacar Cualquier genética Que era para humanos Y que eran los genes De Joshua Y ver qué quedaba Y pudieron identificar Cuál era La bacteria Que tenían En la sangre En 24 horas Dijeron Esto es lo que tiene Esta es la recomendación Le dieron un medicamento Dos días después De salir del hospital Este proceso Solo tomó Tres días Y mucho menos Que un millón De dólares Porque el computador Inmediatamente Secuenció Genéticamente Y pudo encontrar La enfermedad Y la cura Y eso Entonces No solo puede Eliminar trabajo Pero puede salvar vidas Por ejemplo Los autos Que se manejan A sí mismos O sea En Estados Unidos Todos los años Hay 3 millones De accidentes 30 mil millones De dólares Perdidos Y 30 mil Vidas Perdidas Entonces Se puede Mejorar La labor Del manejar Y salvando vidas Por ejemplo En predios Agrícolas Estas máquinas Estas cosechadoras Esto Hay computadores Que ven Cada planta Y dan Sustancias químicas Personalizadas A medida Para cada Para cada planta Y por lo tanto Hará un mayor rendimiento De esa misma Pedazo de tierra Esto Esto es Sobre la casa Hace 6 meses Una empresa Anunció Esta casa Se ve Como una pequeña Casa Y que lo que es De singular En esta casa Es que fue Construida Por un robot Por 10 mil dólares En un solo día A ver Si uno considera Mil millones De personas En el mundo No tienen hogar No tienen casa No pueden construir Su vivienda Y la construcción La puede hacer Un robot Bueno Mucho más gente Podrá tener vivienda El mensaje Que digo Que más automatización No significa Menos puestos de trabajo Sino que significa Más productividad A través de la historia La automatización Ha mejorado La vida humana Cuando el telar Se inventó Esta máquina Cuando esta máquina Se inventó La mitad De la gente Hacía simplemente Telas a mano ¿No es cierto? Y cuando salió Esta máquina Dijeron Todo el mundo Va a perder Su trabajo Y esas personas Si perdieron Pero todos Hoy día Usamos ropa No solo Los ricos Y cuando se inventó El automóvil Mucha gente Que trabajaba Ocupándose De los caballos De carros De carruajes Todo lo que era El transporte Que involucraba Caballos Esa gente Perdió Trabajos Y se crearon Muchísimos Nuevos empleos Puestos de trabajo Con el automóvil También La agricultura Moderna Cambió La agricultura Hace año y medio La mitad De las personas Trabajaban O sea 50 años La mitad De la población Trabajaba En la agricultura Hoy día 5% O sea Es cierto Se han eliminado Muchos puestos O la mitad De los puestos De trabajo Pero ese no es el problema Hacia donde vamos Como llegamos ahí Sin una guerra mundial O una depresión enorme Entre medio La pregunta Del trillón de dólares Es cuáles son Los puestos De trabajo Del futuro Esta es una Respuesta fácil No se necesita Una bola de cristal Para saber Hacia donde va El futuro Lo único que tiene que hacer Es mirar 15, 16 años atrás Esta es una comparación De oportunidades De 16 años atrás En comparación Al día de hoy Arriba Ustedes ven Puestos de trabajo Altamente Digitales En la mitad Modernos Y Aquí abajo Trabajos Sin competencias Digitales Y en los de arriba No son solo Computadores Analistas Ciberseguridad Trabajadores En redes Administradores De redes Vean como esto Se verá En 15 años Para un alumno Que comienza hoy día En primero básico Estos trabajos Van a bajar a cero Y la mayoría De los trabajos Van a ser Computacionales Altamente digitales Y estas habilidades Altamente digitales No solo se requieren En la industria Tecnológica Sino en todas Las industrias En Estados Unidos La categoría Más amplia De nuevos salarios Es en trabajo Digital Y en la computación Esto no es solo En la industria De tecnología 91% De los trabajos De software Están fuera De Silicon Valley Dos tercios De ellos Ni siquiera Están en empresas Tecnológicas Sino En el retail En el espectáculo En el transporte Entonces Esto se trata De crear oportunidades En una época De automatización Esto también Es una pregunta Sobre crear diversidad La diversidad De la fuerza laboral Tecnológica Y en un momento De automatización ¿Qué significa? Es la diversidad De nuestros Trabajadores futuros Si todas las empresas Han de abrazar Cada vez más tecnología Tenemos que tener A todos representados En este campo Participar En las oportunidades Del futuro No es así Como se ve El cuadro hoy día Hoy día La fuerza laboral Tecnológica Está dominada Por hombres No solo En la fuerza laboral Sino en la tecnología En la universidad En las clases Están dominadas Por hombres Y en básica Y media Es un campo Dominado Por hombres Es un área Que yo me focalice Ahí en Code.org Y la pregunta Es ¿Cuál es el rol De la educación En todo esto? Ahora bien Todos los debates Del mundo Sobre la educación Hablan sobre Cómo enseñamos Cambiemos El cómo enseñamos Enseñemos Con un aprendizaje Más personalizado O salas de clases Más pequeñas O más exámenes O menos exámenes Y la gente Quiere cambiar El cómo enseñamos Ahora he ido Al debate ¿Qué enseñamos? El debate Tiene que cambiar A qué es lo que enseñamos Porque nuestros colegios Son los mismos Que enseñamos Hace 200 años El currículum Si uno va a un colegio Es como entrar A una máquina De tiempo 100 años atrás Viendo Lo que se enseñó Hace 100 años atrás Por ejemplo En todos los colegios En todos los colegios Del mundo Los alumnos Pasan 6 meses De la vida Calculando Esta ecuación Ahora En adultos En la industria Ya no calculamos esto Usamos nuestros teléfonos Los computadores Y de hecho Hay un solo trabajo En el mundo entero Donde uno tiene que saber Cómo se hace esto Y eso es Enseñanza de matemáticas Los profesores De matemáticas Son los únicos adultos Que hacen este cálculo Ahora bien Tenemos que enseñar La división Sin la división No se puede hacer fracciones Sin fracciones No se puede hacer álgebra Y sin álgebra Hay tantas cosas Que uno no puede hacer Pero para aprender A dividir No hay que hacer Una y otra Y otra y otra vez La razón Por qué enseñamos Esto también Es porque 100 años atrás Había 100 millones De puestos de trabajo Que involucraban En hacer cálculos enormes Si uno quería ser Ingeniero Analista de datos O En seguros En finanzas Todo tipo de trabajos Requieren Que usted haga las matemáticas Requerían que usted lo hiciera Porque no había computadores Ahora si usted era Bien bueno de esto Usted podía conseguir un trabajo ¿Saben cómo se llamaba Su trabajo de ella? Ella era Un computador O computadora Ese era el nombre Del trabajo Que uno tenía Si es que era buenísima Para esto Ahora bien 100 años después Estamos enseñando A los niños Algo Que los computadores Hacen mucho mejor Y no le estamos Enseñando A hacer las cosas Que necesitan Enseñamos a todos Los alumnos Cómo funciona El sistema digestivo A todos Los alumnos Les enseñamos Cómo funciona La electricidad O una geometría O una geometría Básica Y no les enseñamos Estas cosas Porque tienen que ser O biólogos O eléctricos O matemáticos Les enseñamos esto Porque son parte De entender el mundo Y tener así Una educación redonda Es igualmente importante En el siglo XXI Enseñar a los niños Qué es lo que es Un algoritmo O cómo funciona Internet Es igualmente importante Que la matemática O la ciencia Es igualmente importante Para una buena educación Porque estas cosas Necesitan En el núcleo En el centro De un currículum En un colegio En un mundo De acelerado Cambio tecnológico Es críticamente importante De enseñar A cómo adaptarse Y aprender Nuevas tecnologías Cuando se trata De adaptarse Y aprender Nuevas tecnologías No digo Simplemente Usar tecnología Tenemos cursos Para enseñar A los alumnos Cómo usar la tecnología Pero cada año La tecnología Se hace más fácil Y los niños Lo aprenden Con un tablet O un celular Tenemos que enseñar A los niños A cómo crear La tecnología Cómo entenderla Cómo entender Las implicancias Societales En un mundo De cambio Y no solo Estoy hablando De programación De codificación Programación Es importante Sino la pregunta Es sobre Las ciencias De la computación Que es un campo Más amplio Y ciencia De la computación Incluye Programación Pensamiento Computacional Ciencias de datos Robótica Ciberseguridad Aprendizaje De máquinas Inteligente Al igual Que aprender El impacto Societal De todas Estas cosas Nuestra visión Es que todos Los estudiantes En todas Las escuelas Deben tener La oportunidad De aprender Ciencia De la computación Como parte Del sistema Escolar Y la mayoría De los colegios De escuelas No enseñan Ciencia De la computación Entonces La pregunta Que yo hice Cuando empecé Code.org ¿Cómo podemos Cambiar El sistema De educación Global? ¿Cómo agregar Nuevos Ramos A un currículum Diseñado Doscientos años Atrás Un esfuerzo De cambiar Y agregar Algo al currículum Hay cuatro pasos Para el cambio Del currículum El paso Número uno Al cambio Global Es inspirar A los alumnos Y profesores Ha habido Dos formas De hacerlo Uno Usando videos Como el video Con el cual Comenzamos La sesión Y lo otro Es un movimiento Que se llama Hour of Code La hora del código La hora del código Ha incorporado Más de 10% De todos Los alumnos Del mundo Más de 150 millones De alumnos Han hecho La hora del código En promedio Lo han hecho Cuatro veces Porque lo han Disfrutado Y han propagado La idea De que la ciencia De la computación Pertenece Al colegio Pero la hora De código Es el primer paso Para cambiarlo Es inspirador Lo segundo Es sobre política Reglamento Estándares Para las escuelas Que hagan Que enseñen Ciencias de la computación Como parte Del currículum El tercer paso Es curso Para hacer que Los profesores Tengan Más de facilidad Para enseñar Las ciencias De la computación Hacerlas Accesibles Ciencias En bloc Para que Sea más fácil Hacer aplicaciones En media Y comenzando Obviamente En básica Y el cuarto paso Es enseñarle A los profesores Cómo enseñar La ciencia De la computación Los adultos No aprenden Este ramo Ellos mismos Y cómo hacer Que los profesores Lo aprendan Primero Y después Lo enseñan Y no se contrata A cirujanos Para enseñar Biología Contratamos A profesores Para enseñar Biología Y si usted Trae a cirujano Para enseñar Biología E ingeniero Y ingeniero De software Enseñar Ciencias De la computación No sabrían Cómo trabajar Con alumnos Este trabajo Sí lo pueden Hacer Los profesores Y muchas veces Se me pregunta ¿Pueden los maestros De escuelas públicas Aprender Quieren enseñar Ciencias De la computación? Todos creen Que será imposible Mire Hemos hecho Esto ya Cinco años En Estados Unidos Y tenemos Resultados Muy robustos Muy sólidos Y los resultados Son los siguientes Hemos preparado A 80.000 Nuevos profesores Para que empiecen A enseñar Ellos Ciencias De la computación Gracias A su trabajo Casi un tercio De todos los estudiantes De Estados Unidos Tienen una cuenta En Code.org Y lo que hemos aprendido De estos estudiantes Primero es que En las escuelas Que están implementando Esto Ven cinco veces Más estudiantes Que aprenden Ciencias De la computación Y que pasan Exámenes avanzados Y en la minoría Son diez veces Más estudiantes Lo segundo Que ven los profesores Es que mientras Más usan Code.org Los estudiantes Mejoran En matemáticas En lenguaje En escritura En lectura Y ciencias Todos los resultados Están subiendo Y tercero Es que a los estudiantes Les encantan Las ciencias De la computación Un 70% De ellos Quieren seguir Una carrera En esta área Después de su graduación Y esto es uno De los motivos Más importantes Por los cuales Queremos enseñar esto Porque los estudiantes Año tras año Se encuentran Más aburridos Con el colegio Porque estamos Enseñando un currículum Del pasado Pero con las ciencias De la computación Lo pasan muy bien Debido a la creatividad De hecho En Estados Unidos Los estudiantes Califican A las ciencias De la computación Como su ramo preferido Después de arte Y música Por la creatividad Y la creatividad Es importante Porque muestra Lo que pueden hacer Para mostrarles Algunos ejemplos Este es arte digital Creada por un niño De tercero básico Y mientras lo creaba También aprendió Un poco de los ángulos Esto es un juego Bastante sencillo Que hizo un estudiante De octavo Y este es un app Que hizo un estudiante De tercero medio Cuando uno Presenta la tecnología Y crea tecnología Lo pasa bien Y se siente empoderado Quiero mostrarles Una demostración Sobre lo fácil que es ¿Cuántos de ustedes Han hecho programación Computacional En el colegio? No muchos Les voy a hacer Una demostración Bastante rápida Este es el sistema Code.org Y les voy a mostrar Un tutorial Bastante sencillo Para enseñar Ciencias de la computación El motivo Para el cual hago esto Es porque Muchas personas Creen que La programación Es para los niños Genios Que están aprendiendo Un nuevo lenguaje Y es solamente Para los estudiantes Genios Primero pueden ver Que este currículum Está escrito También en español Y por lo tanto Se puede utilizar En los colegios Y ahora vamos A generar Una forma Bastante sencilla Como la demostración Que les presenté antes Lo que ven acá Son los comandos Para esta artista Y aquí Vamos a crear El programa Entonces Vamos a Mover Cien pixeles Y luego Si ejecuto El código Tenemos aquí Cien pixeles Bien Luego Puedo Irme hacia la derecha En noventa grados Y también Avanzar Cien pixeles Más Si ejecuto Este código Pueden ver Ahora Que tiene un ángulo Puedo hacer esto Puedo hacer esto Un par de veces más Puedo decir Que quiero girar A la derecha Nuevamente Nuevamente Hacia la derecha Avanzar nuevamente Y alguien Puede adivinar Que es lo que voy a dibujar Un cuadrado Cuando uno hace esto Los estudiantes Aprenden los ángulos De manera mucho más Entretenida Que con las pruebas Porque están creando Software Esto va a dibujar Un cuadrado simple También podemos utilizar Una función Donde tomamos Todo el código Que acabo de escribir Y lo insertamos En una función Esta es mi función Ahora podemos escribir Código que utiliza Esa función Varias veces Y así Podemos utilizar El comando De repetición Para que se repita Treinta veces Esta función Con esto Voy a dibujar Treinta cuadrados Y lo voy a hacer De manera más lenta Para que ustedes Lo puedan ver Uno, dos Y también puede ser Muy rápido Así que está dibujando Treinta cuadrados Pero Esto todo Es igual Podemos hacer Que sea levemente distinto Podemos decir Que cada vez Que hagamos un cuadrado Va a ser De un color Distinto Cada cuadrado Entonces Tiene un color Levemente distinto Y también Podemos agregar Otro giro Entre cada Cuadrado Va a girar Treinta veces Hay 360 grados Y si va Hacia 12 grados Para cada vez Que se dibuja Un cuadrado Vemos que esto Fue bastante fácil De hacer No hay que ser Un genio Para hacer esto Los niños De tercero básico Pueden hacer esto Y lo disfrutan Aprendiendo además De los ángulos Y están aprendiendo Códigos Que no son complicados Pero también Pueden hacer clic acá Y ver que este Es el código De javascript Que acaban de crear No tienen que aprender Javascript aún Pero pueden ver Cómo funciona Y cómo se ve Ahora Regreso a mi presentación ¿Cómo comienzo? No puedo leer En español ¿Sería este botón de acá? Bien A los estudiantes A los estudiantes Les encanta esto Debido a la creatividad Que involucra Como les contaba Y para decirlo Con las mismas palabras De un estudiante De séptimo año Dice Me encantó Fue entretenido De hacer Me encantaría hacerlo Y yo puedo hacer esto Me encantó Lo interactivo Que es Y cómo me sentía En control De lo que hacía Me encantaría Poder hacer esto Todos los días Si un estudiante Quiere hacer algo Todos los días Debemos dejar Que lo hagan La mayoría De los estudiantes No habla así Del colegio La mayoría Ni siquiera Quiere ir Ni lo pasan bien Porque no es Tan entretenido Pero la programación Computacional Es entretenida Y estas son Las palabras De una profesora Ustedes mismos Las pueden leer Escuchamos Escuchamos este tipo De comentarios Siempre De los profesores Diciendo Que nunca esperaba Aprender A generar códigos Pero esto es fácil Y es muy entretenido Y mis estudiantes Esperan utilizarlo En el futuro Ahora tenemos 30 millones De estudiantes Aprendiendo En code.org Y lo mejor Es que el 45% De ellos Son mujeres En una época Donde la tecnología Está dominada Por los hombres Las escuelas Están cambiando Esto porque Están generando Una mayor igualdad En las salas De clases Las cosas Son más igualitarias Y esto es parte De la educación Pública básica Y así Todos los estudiantes Obtienen esta oportunidad El movimiento Para hacer que las ciencias De la computación Lleguen al colegio Es el movimiento Menos controversial Y que evoluciona Más rápido En la educación De hecho Estos son los profesores Siempre digo Que estos son Los profesores En la hora del código Pero esto es De un concierto De rock Si tomáramos A todos los profesores Que hacen La hora del código Sería mil veces Lo que vemos acá Porque son Millones de profesores Haciendo esto Esto empezó Con un profesor Diciendo Yo puedo hacerlo En mi sala De clases Y ahora hay Casi un millón De profesores Que lo están haciendo Han cambiado Casi todo el currículum Del colegio Luego se puede pasar De los colegios A distritos Y regiones Luego a provincias 44 de 50 De 50 estados Han cambiado Las políticas Para incorporar Esto al currículum Y a nivel internacional 25 países Tienen estos planes Para las ciencias De la computación Chile Anunció Uno de estos planes En julio Para aumentar La educación digital En general Pero especialmente La educación De ciencias De la computación En la escuela básica Argentina Hace dos semanas También anunció Que hay un requisito Para que todos Los estudiantes En todas las escuelas Tanto de educación Media y básica Aprendan ciencias De la computación Aún así La mayoría De las escuelas No enseñan Ciencias de la computación Este es un movimiento Gigantesco Y que avanza muy rápido Sin embargo Nos queda mucho Para avanzar Ahora voy a volver A mi historia personal Como inmigrante Cuando llegué A Estados Unidos No tenía dinero Estaba en un país Extranjero Donde no conocía El idioma Tenía un acento Divertido Y más que nada No sabía Cómo vestirme Para mi primer día De séptimo básico Miren esos pantalones Blancos Pero era muy bueno En la programación De la computación Y así empecé A trabajar A los 14 años Me pagué Mi carrera universitaria Y hacia los 21 años Ya tenía Un título De ciencias De la computación En Harvard Y a los 30 Ya había iniciado Y vendido Dos compañías Estas son las oportunidades Que los niños Merecen En todos los países Y sería Muy bueno Que las escuelas Enseñaran El ramo Más importante De este siglo Quiero terminar Diciendo que esto Ha sido posible Solamente gracias A los profesores Y quisiera agradecer Al casi millón De profesores Que se han unido A Code.org Durante estos últimos años Porque juntos Estamos cambiando La cara A las ciencias De la computación Muchas gracias Ahora dejo con ustedes A Sebastián Marambio El director Del Centro de Innovación Pedagógica Del Ministerio de Educación Gracias Gracias Silvia Gracias Javi Tremenda presentación ¿Se escucha? Esto es una escena De la película Arrival Donde unos aliens Llegan a la Tierra Y desafían a la humanidad Con encontrar Con colaborar Para encontrar La solución A un problema Es una pésima película No la vean Pero ¿A ti te gustó? Bueno Yo no la recomiendo Pero Pero Es El desafío Que plantean Estos aliens Es Se resuelve Cuando los humanos Son capaces De entender Un nuevo lenguaje Que ellos traen Y que Distribuyen Entre distintos países De tal forma Que solo mediante La colaboración Pueden entender Este mensaje Y resolver El problema Yo pienso que Lo que trae Javi Es también Una especie De lenguaje Parecido a este Es un lenguaje De las ciencias De la computación Que nos permite Reunirnos Colaborar Para encontrar Soluciones A problemas Que enfrentamos Y pienso que También Con todos los logros Que tiene Javi Imagínense que Code Partió hace cinco años Y Más de ¿Cuántos eran? No sé Más de Un décimo De los niños Del planeta En el sistema escolar Ha pasado Por esta plataforma Code.org Eso Yo creo que Es el trabajo Seguramente De una fuerza Extraterrestre Así parecida A la de Elon Musk Que En persona En este momento Es un logro Muy notable Las ciencias De la computación Nosotros En el Ministerio De Educación Las estamos empujando Son parte Del programa De gobierno Es algo Que el presidente Piñera Nos ha Mandatado Para que Llevemos A los colegios En Chile Básicamente Por tres razones La ciencia Como contaba Javi Y sin repetirme Desarrolla habilidades De pensar Te ayuda A Problemas Que pueden parecer Abrumadores De manera fácil Hace Fácil Y rápido Lo tedioso Y Más encima Ahora Han descubierto Con estos estudios Que han hecho En Code Que esas habilidades Son transferibles A otras asignaturas A otras áreas Del conocimiento La segunda razón Es que es un lenguaje Que No es solamente Un lenguaje Que Permite A todos Entender El mundo En el que Estamos viviendo Permite Hacer sentido Del mundo Para La conversación Sobre Estos desafíos Que vamos a tener Que resolver En el futuro Los que no Hacemos Hablando El lenguaje De la programación Vamos a Hacernos fuera De esa conversación Y Entonces Es clave También Por ese sentido En ese sentido La tercera Es que Las ciencias De computación Efectivamente Son una herramienta Para el mercado laboral Hay Muchas oportunidades Que tenemos que aprovechar Como país A través De la enseñanza Del pensamiento Computacional Transformando A los jóvenes En creadores De la energía En lugar De En lugar De simplemente Consumidores Pero Entonces Les contaba Que nosotros Estamos empujando Las ciencias De la computación Básicamente Por esas tres razones Pero Que son las que Compartió Javi Pero Pero también Hay una cuarta Que es tremendamente Importante En esta foto Vemos al Presidente Piñera Con nuestro Ex ministro Varela Con Con un Grupo De estudiantes De De la CIP De un colegio Acá en Santiago Que están Practicando Justamente Con esta plataforma De Code Studio Para el lanzamiento Del plan nacional De lenguajes digitales Y Lo más notable Es Lo entusiasmado Que está el presidente Está feliz Ahí aprendiendo Eso es lo que yo Encuentro más notable En esta foto Pero Eso No es casualidad Nosotros Y conversando Con esta profesora Me contaba Que los estudiantes En su curso De ciencias De la computación Quieren avanzar Mucho más rápido De lo que Ella les está Entregando Entonces De hecho Ella tiene que Bloquearles A los estudiantes Las próximas unidades Del resto del año Porque Pucha No vaya a ser Que aprenda Más rápido De lo que Puede enseñar El profesor ¿Cierto? Como ¿Qué haría El profesor Entonces Entonces Ese entusiasmo Es algo Que Yo encuentro Fantástico Acá Estoy Yo aprendiendo Arduino En un curso No sé Cuántos de ustedes Han tomado cursos Online De estos MOOCs En general Yo me he inscrito Como a 30 Y he terminado Dos Este es uno De los dos De hecho Estoy a punto De terminarlo Empecé a tomarlo Hace poco Pero Pero en general Vemos que Algo pasa Cuando uno aprende Programación En este curso Que Yo en los primeros Dos días Ya había hecho Las primeras Tres semanas De tareas Del curso Porque es realmente Ambiciente Y esto fue durante El 18 Mientras muchos De ustedes Estaban tomando chicha Y bailando cueca Seguramente Yo estaba ahí Aprendiendo Arduino Súper entusiasmado Con esto Y esto es algo Que vemos En los colegios En general Sobre todo Cuando se da Este cruce Entre Me ha tocado Ver el cruce Entre programación Y emprendimiento Innovación Cuando tú le entregas Herramientas A los estudiantes Para que creen Su propia tecnología Sus propias soluciones A problemas Usando instrumentos Como Arduino Acá hay un estudiante Usando Robótica de Lego Ellos descubren Se entusiasman Tanto Y aprenden Y descubren Soluciones Que como decía Hadi Nos permiten Verlos Mucho más Entusiasmados De Como los vemos Tradicionalmente Cuando entramos A una sala De clases Sobre todo Ya en la educación Media Donde Típicamente Como profesor De matemáticas Cuando enseñaban En el colegio Veía muchas veces A los estudiantes En mi clase Que yo juraba Que era muy entretenida Trataba de ser entretenida Pero la mitad Ellos No me estaban pescando Estaban echados Respondiendo La guía Es muy difícil Generar ese nivel De entusiasmo En las escuelas Y acá se logra De manera Muy natural Hay una Académica Inglesa Jan Ruddock Creo que se dice Que dice Que En la educación Media Los estudiantes O a medida Que van creciendo Cada vez Quieren más Las tres R's Y las tres C's Funcionan En Spanglish No en español Así que lo puse ahí Pero son responsabilidad Respeto Choice Realidad Choice Challenge Colaboración Y Entonces Básicamente acá Los estudiantes Quieren Más responsabilidades Quieren Que los tomemos en serio Que los respetemos Que el profesor Los trate De igual Igual Y eso pasa Por confiar En que ellos Son capaces De resolver Problemas Pasa por Ellos quieren Trabajar en problemas Reales En problemas Que no han sido Resueltos miles De veces En el pasado Y ser La persona Mil uno O un millón Uno Que lo resuelve No es tan motivante Como estar trabajando En el desafío De crear algo nuevo Donde Ellos son Los protagonistas También Dice que Los estudiantes Se entusiasman más En la medida Que tengan La elección La capacidad De elegir Qué es lo que Ellos quieren aprender Que se enfrenten A desafíos Que realmente Se sientan desafiados Y tengan Y sientan Y sientan Cómo Lo bien Que es Poder Llegar a la solución De un problema Y finalmente Quieren trabajar De forma colaborativa Todo eso Nosotros Lo podemos lograr En los colegios Trabajando en temas Que les interesen Entonces En temas Que desarrollen Habilidades del siglo XXI Como pensamiento computacional Haciendo la educación Más personalizada Haciendo que los estudiantes Sean más protagonistas Que estén menos En el colegio Escuchando largas cátedras Y ellos sean Los que estén Creando Resolviendo los problemas Y los profesores Pasen a tener roles Más de Moderadores De facilitadores Y En la medida En que también Llevemos Los aprendizajes Más allá De la sala de clases Que los estudiantes Puedan aprender Como lo hacen Esos estudiantes De la SIP Que le pedían A la profesora Pero ahora ya Terminamos esta tarea En el colegio ¿Qué es lo que podemos Seguir haciendo En la casa El fin de semana En las vacaciones Nosotros abrimos En el Ministerio de Educación Un curso Para 5.000 estudiantes De un día para otro El 3 de julio Un curso En programación Y Para distintos niveles Para cualquier Tipo de Había algunos estudiantes Que partían con Scratch Otros que empezaban A aprender Lenguajes más avanzados PHP JavaScript Python Y abrimos 5.000 cupos Y en dos días Teníamos 6.000 estudiantes Inscritos en la plataforma Y la cerramos Y entonces ahora La vamos a volver a abrir Para las vacaciones De verano Como para que durante Las vacaciones Sigan aprendiendo esto Entonces eso Yo encuentro notable Que cuando se enseña Ciencia de la computación Todos estos elementos Que son los que queremos Que se den En todas las asignaturas En todas las asignaturas Queremos tener Estudiantes más protagonistas Estudiantes que Reciben una educación Personalizada Estudiantes que Tienen motivación Para aprender Más allá del colegio Y que están aprendiendo De temas que realmente Les interesan Eso es algo Que nosotros Necesitamos Que se vea En todas las asignaturas Y que Y que sea de forma Muy natural En ciencias de la computación Como centro de innovación Nosotros en el Ministerio de Educación Estamos enfocados En identificar innovaciones Que nos permitan Llevar todas estas ideas A las escuelas En todos los ámbitos Y el Plan Nacional De Lenguajes Digitales Es una de esas iniciativas Pero hay muchas otras En las que estamos trabajando En este momento Para Por ejemplo Que los estudiantes A nivel de colegio Puedan Ya desde Tercero o cuarto medio Puedan tomar cursos De nivel universitario Que A su propio ritmo Y que puedan ser Esos estudios Convalidados Cuando lleguen A la universidad Un observatorio También Educativo Que nos permite Identificar Y transmitir Cuáles son Esas mejores ideas De profesores De colegios A lo largo de todo Chile Para que se transmitan Con mayor facilidad Entonces Hay una serie de iniciativas En las que estamos trabajando Pero el Plan Nacional De Lenguajes Digitales Es la primera Con la que estamos partiendo Y es clave Y lo estamos haciendo A través de Capacitar a profesores En dos plataformas Que son Code y Scratch Estas dos plataformas Son programación en bloques Como dice Hadi Como nos mostró Y La diferencia Es que Code Es una plataforma Que permite Desarrollar un curso Completo De ciencias De la computación Desde Como decía Desde Kinder Hasta cuarto medio Y Scratch En tanto Son herramientas Que funcionan De manera muy similar Pero Que permiten A profesores De cualquier asignatura De arte De historia De ciencias De física De matemáticas Desarrollar actividades Puntuales Que Por ejemplo Enseñar logaritmos Enseñar pitágoras Enseñar historia De Chile Con Desarrollando Actividades Para Mediante Las ciencias De la computación Entonces Esas son Las dos plataformas A través de las cuales Nosotros estamos Capacitando Profesores Y Cualquier Colegio En Chile Público Particular Subvencionado Que desee En este momento Recibir Apoyo De capacitación Por parte Del gobierno Va a recibirlo De parte De instituciones Con las que Estamos trabajando En alianza Como son Fundación Codea Que trabaja Representa Code aquí en Chile Fundación Telefónica Y muchas otras instituciones Que van a estar Llevando los cursos Diseñados por ellos A todos los colegios Que lo deseen Vamos a estar Trabajando con Más de 7.000 colegios De esos Esperamos que Para el fin del gobierno Haya al menos 3.000 establecimientos Ya enseñando Ciencias de la De la programación De los 12.000 Que hay en Chile Entonces Un cuarto De los colegios Esa es nuestra meta Y Pero además de eso Hay muchas otras Hay muchas otras Iniciativas anexas Porque Por ejemplo En educación técnico Profesional Hay una asignatura De ciencias De la computación Que ya existe Y nosotros Entonces estamos generando Contenidos para eso También Queremos que Entusiasmar a los estudiantes Con campañas Así como esta Que estamos apoyando De la hora del código Pero también hay Olimpiadas Por ejemplo De programación Que desarrollan En la Universidad De Chile Todo ese tipo De iniciativas La idea Es sumarlas Y con este piso Con este piso De Code Y Scratch Nosotros lo que queremos Es que los colegios Obviamente pueden ir Mucho más allá Y ahí es donde Surge también El rol De la sociedad civil De las decenas Que esperamos Que el día de mañana Sean cientos De instituciones Privadas Y fundaciones Corporaciones Que quieren promover Este tema Con iniciativas puntuales Para incorporar De mejor forma Por ejemplo A niñas Para enseñar programación Para poder Llevar la robótica A los colegios Todos estos otros lenguajes Que son Como decía Python PHP El lenguaje Con el que se programan Los iPhone Hay una serie De herramientas Que van Más allá De lo que provee Code Y Scratch Pero entonces ¿Por qué nosotros Nos casamos Con decir Este es el piso? Y la razón es que Code Y Scratch No son un lenguaje Que el día de mañana Va a quedar desactualizado Hay muchas personas Seguramente En esta sala Que aprendieron programación Utilizando Pascal Pascal Hoy se utiliza menos El día de mañana ¿Va a pasar lo mismo Con Code? Nuestro pensamiento Es que no Porque Code Y Scratch Lo que están haciendo Es que Entregan los fundamentos De las ciencias De la computación Sin enseñar Necesariamente Un lenguaje En particular Sino que enseñan La lógica Detrás de la programación La lógica Boolean Enseñan Si pasa esto Entonces tal cosa Enseñan Estos loops Que nos mostraba Y que se pueden desarrollar Todo eso Son componentes Que son universales De los distintos Lenguajes De la programación Y acá hay una iniciativa Que me gusta mucho Que también vamos a impulsar Esto se llama Proyecto Rachel En el mundo de la computación Se da algo Muy particular Y es que Existen Cientos de códigos Miles Y miles de funciones Que se pueden utilizar Para programar Y es muy Es muy ¿Cómo se dice? Alivianor ¿Es una palabra? Aliviador Bueno, aliviador Es una mejor palabra Darse cuenta Que uno No es capaz De aprender Todos esos códigos Y todas esas funciones De memoria Sino que En las ciencias De la computación Cuando uno No se espera Que uno sepa Todo de memoria Para llegar a encontrarlo Sino que Lo que se espera Es que tú sepas Encontrar la respuesta En una comunidad Que es muy activa Que siempre Donde siempre existe Alguien Que se encontró Con el mismo problema Que tú estás teniendo Y que pudo resolverlo Y que comparte Ese conocimiento De forma abierta Online Entonces Proyecto Rachel Es una iniciativa Que permite construir Content Access Points Puntos de acceso A contenido Los puntos de acceso A contenido Son una tecnología Bien simple Que básicamente Una un router Que da wifi Con una memoria Y un computador Una placa Arduino Para generar Un entorno de red En lugares Donde no hay internet Te permite acceder A contenido Que tú tienes descargado Desde internet Por ejemplo Puedes descargar Todo Wikipedia Puedes descargar Khan Academy Puedes descargar Seguramente Llegan algo En lo que tenemos Que trabajar Los contenidos De code Para que estén Disponibles Localmente Incluso en lugares Donde no hay internet Y no son solamente En las localidades remotas Hoy Tenemos muchos colegios Conectados a internet Pero las salas De clases Muchas veces Y la gran mayoría De las veces No tienen internet El colegio Muchas veces Tiene internet En la sala De profesores En la biblioteca Pero no en la sala De clases Entonces llevar internet A través de este tipo De tecnología Donde podemos Entregarle A estudiantes Arduinos Y dejar que ellos Sean los que construyan Esta solución Para su colegio No solamente Les resuelve El problema De acceso a contenido Sino que también Deja capacidades instaladas En el colegio Para que ellos Se hagan cargo De arreglar Este dispositivo Y esta tecnología Cuando no funcione En lugar de que tengan Que salir a buscar Y contratar gente experta Para que venga A resolver sus problemas Entonces Ese tipo de iniciativas Son iniciativas anexas Que nos van a permitir Impulsar Y motivar A los estudiantes Con mostrarles Que ellos también Pueden generar Soluciones muy concretas Reales A los problemas Para terminar Quiero Simplemente Cerrar con esta idea De que Nosotros No podemos Mandatar A los colegios Para que sean Más innovadores Para que integren Aprendizaje basado En proyectos Para que Enseñen De un día para otro Ciencias de la computación Para que El profesor de matemático De historia Empiece a utilizar Scratch La innovación En educación Tiene que surgir Desde las personas Y Richard Elmore Que hace poco Estuvo en Chile Decía que Él muchas veces Compara El trabajo De un profesor Al de un jardinero El jardinero Sabe Que Él no hace crecer La planta La planta Crece por sí sola Él No está ahí Arreglando las raíces No está pegando Las hojas No está pintando Los pétalos Sino que Él Lo que está haciendo Es generar las condiciones Para que esa planta Crezca de la mejor manera Por sí sola Esa es la pega Que puede hacer Un buen jardinero Y el trabajo Que nosotros Esperamos que hagan Los profesores Y los directores De colegios Que generen las condiciones Nosotros Desde el Ministerio De Educación Estamos también Apoyando a generar Esas condiciones Para que la innovación Surja desde los colegios Desde los profesores Y desde ellos Fluya hacia la sociedad Y de la sociedad Finalmente al Estado Porque nosotros Somos siempre Los últimos en llegar Así es como Nosotros pensamos Que parten Los cambios De verdad Y así parten Las revoluciones Que realmente Importan En educación Muchas gracias Tenemos 15 minutos Para un diálogo Con el público Así que Si hay preguntas Del público Para los invitados Allá hay una pregunta Vamos a tomar Tres preguntas Y ustedes responden Y vamos así Pedro ahí ¿Puedo? Buenas tardes ¿Aló? Ahí sí En la introducción Disculpa Se me olvidó tu nombre Jadid 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 En tu introducción Hablabas De la automatización Que se está realizando En la cual Se están Perdiendo Muchos puestos de trabajo Pero A la vez Aumentando El bienestar De las personas Porque Terminaba siendo Más productivo Los servicios Que ellos recibían Y luego Tú hablaste Del rol clave Que Tienen los profesores Para poder llevarse Estos cambios Educacionales ¿Cierto? Entonces la pregunta Mea especulativa Que les quiero hacer A ambos Es si No sería posible En vez de tener Esta barrera De entrada Que es que el profesor Esté motivado Que el profesor Sea capaz Sea capaz De dejar De dejar Las viejas Prácticas Y abrirse Un nuevo rol Como tú mencionabas De moderador O facilitador Si pudiéramos Que han de realizarse A los profesores Si podemos De alguna manera Automatizar eso No para que tengamos Cientos y cientos O sea perdón Mil y miles De profesores Sino tener Algún algoritmo Con grandes clases Que pudiesen proveer A los estudiantes La mejor vocación Posible Y luego Y así como Un poquito Forzoso Que los profesores Se viesen obligados A cumplir Este rol De moderador En vez de tener Que pasar Por Este tránsito ¿Cierto? De capacitarlos De buena manera Involucrar ese cambio Que a veces Muy lento Un poquito No hacerlo tan A la Un poquito más Hacerlo un poquito Más forzoso Y no tanto Con el beneplácito De ellos Porque O si no La industria De la educación Se va a mover Mucho más lento Que otras industrias Que existen Perdón por lo largo De la pregunta ¿Alguna otra pregunta? Se juntan A usted preguntas Y ahí llegamos La palabra Hola Vengo En mi rol De madre Y soy de Rumania Y recuerdo Muy bien Que yo crecí Toda mi vida Sin computador Sin acceso A computador Y la primera vez Que busqué Algo en Google Fue cuando tenía Veinte años Y luego Me compraron Un computador Y me fue muy Muy fácil Aprender Todo lo que Necesitaba aprender Y eso Sin haber necesitado Antes Ninguna clase Especial Y sé también Y sé también Que toda nuestra Generación Ha aprendido Así Porque La tecnología Llegó en nuestras vidas Y tuvimos que aprender Sobre la marcha ¿No? Entonces yo me pregunto Si Es realmente Necesario Apurar Este Aprendizaje Introducir Este tipo De aprendizaje En los colegios Para niños Muy chicos Que quizás Todavía no tienen Esa necesidad La necesidad De aprender Ciencias de computación Es de los adultos No tanto De los niños Y También me pregunto Dado que El sistema De educación Es tan Tan lento En cambiar Y adaptarse A los nuevos tiempos No Lo que me preocupa A mí como madre Es que En este sistema Tan lento En vez de sacar Las cosas Que no son Útiles Ya Para los niños Lo que vamos a hacer Es introducir Aún más Contenido Y aún más Información Cuando En el día de hoy Los niños De siete años Por ejemplo Pasan ocho horas En el colegio Sin contar Los deberes Que tienen Para hacer En la casa Entonces Tengo un miedo Muy fuerte De que vamos a estar Abrumando A los niños Que ya están Muy estresados Y muy abrumados Gracias Y la tercera pregunta Bien Hola Muchas gracias Gracias A Jory Por lo que está Haciendo Realmente Espectacular 30 millones De usuarios Suena muchísimo Y yo al revés Creo todo lo contrario Creo que tenemos Que ver Cómo acelerar Esto Y cómo meterlo Rápido En todos Los colegios Esta es una Manera de pensar Es una manera Que genera Creatividad Y que va a generar También emprendimiento Y por lo tanto Mientras antes Estemos En el mundo digital Estemos viendo Los datos Estemos viendo La automatización Ya estamos hablando De inteligencia artificial Creo que Vamos a estar más Con el Google De este mundo Con Amazon Que con las empresas Que están quedando atrás Así que Yo creo que Todo lo contrario Tenemos que acelerarlo Y la pregunta entonces Es Cómo podemos hacer Los que estamos En municipalidades Concejales Alcalde Para poder apurar Esto Tanto en los colegios Públicos Como en los colegios Privados Voy a comenzar Nuevamente Y perdón Porque mi español No es lo suficientemente Bueno Para usted Que me pregunto Qué hacer Si podemos usar La automatización Para reducir La presión Sobre los profesores Tengo dos respuestas Para eso Lo primero Es que No puede sacar Usted totalmente Al profesor Yo tengo Antecedentes En tecnología Y muchos de mis amigos Dicen Ah no Un computador Puede hacer la enseñanza Pero mi padre Es profesor Y por lo tanto Tengo sentimientos Encontrados Si uno quiere Sacar al profesor Algunos alumnos Pueden lograrlo Pero no todo alumno Va a aprender Bien con un computador Sin un coach humano Sin la motivación De otros alumnos En su entorno Y el rol del profesor Creo que es importantísimo También tenemos datos Que sustentan esto Porque los alumnos Pueden aprender En coach.org Sin profesor Un tercio No tienen profesor Y vemos Que no llegan Tan lejos No llegan Tan rápido Y tampoco Son tan diversos Como aquellos Que sí tienen Profesor Cuando digo Solo 45% Son Niñas Bueno Hay muchos Que aprenden Por cuenta propia El rol del profesor Es importante Pero también creo Que el rol del profesor O profesora Sigue Está cambiando Los alumnos Aprenden mejor Por hacer Que escuchar Cuando uno escucha Escucha Y memoriza No es tan entretenido Cuando uno está Creando cosas Se aprende Al hacer Al hacerlo Personalmente Entonces nosotros Diseñamos Nuestro propio currículo Y por qué Se propaga Tan rápidamente Y por qué Los están enseñando Es porque Un profesor Que usa Code.org No está Dando conferencias Y si quiere Una conferencia Puede tener A Bill Gates Haciendo Pero el fundador De Instagram Es quien explica Cómo funcionan Las imágenes En el computador Lo que usted dice ¿Por qué no Conseguirlas A Mark Zuckerberg Explicando también Entonces tratamos De conseguir Gente Notable Describiendo Las tecnologías O sea Las conferencias Hechas Por los expertos Y los profesores Su rol Es un coach Ahora ese profesor Igual necesita Entender Lo que está haciendo Los 80.000 profesores Que preparamos No han aprendido A ser científicos De la computación Sino a ser Coaches Exitosos Para que los alumnos Avancen A su propio ritmo Como usted dice Hemos tomado Lo mejor De lo que usted Me ha dicho Al mismo tiempo Manteniendo El rol Del profesor Como facilitador Como coach Y eso hace Que sea más fácil Capacitar Y hacer crecer Este entrenamiento Ahora con respecto A la pregunta De no va esto A abrumar A los alumnos Yo creo Que el colegio En general Abruma A los niños Cuando enseñamos Demasiadas cosas Creo que tenemos Que sacar Ciertas Ciertas Asignaturas Muchos colegios Muchas escuelas Enseñan Lo mismo Que hace 200 años O sea Y no todo eso Es necesario Otros dicen A ver No estoy motivado Porque por qué Estoy aprendiendo Esto Mi mamá Ni siquiera sabe Esto Ella se lo olvidó Nadie usa Esto Y todavía Lo estamos enseñando ¿Por qué? Porque tomamos Los mismos libros De 100 años atrás Entonces Yo sí creo Que la solución No es No enseñar Ciencia De la computación Sino Sacar Algunas De las antiguas Asignaturas Para entrar Incorporar Algunas nuevas Cuando se le enseña Ciencia De la computación Les encanta Y las disfrutan No porque es como La matemática Sino Es como arte Porque pueden crear Lo que quieren La creatividad Es buenísima Es entretenida Y hay que colocar Más entretención En el colegio Si usted le pregunta A los empleadores ¿Qué quieren De los nuevos empleados? Si usted le pregunta A los empleadores Del siglo XXI No están pidiendo Habilidad de memoria Ni ellos quieren saber Y buscan Empleados que sepan Solucionar problemas Creatividad Y resultados Eso es lo que buscan Los empleadores ¿Qué es una asignatura Que podemos enseñar En las escuelas Que enseñe Resolver problemas Creatividad Y colaboración En un solo En una sola asignatura Es ciencias De la computación Que tiene las tres cosas Se puede aprender Creatividad En el arte En la escritura Resolución De problemas En la matemática Y colaboración En un proyecto Y la ciencia Y la computación Combina Todos esos tres Es lo más valioso Y no abrumar A los alumnos Sino más bien Sacar otras cosas Que ellos No están disfrutando Y luego La última pregunta ¿Cómo aceleramos esto? Y eso se lo dejo Se lo dejo Al experto Aquí del gobierno Yo ya hice mi parte Entonces Usted le contesta Nosotros Tenemos una Una iniciativa Que es para Estudiantes Que quieren aprender Por su propia cuenta Porque sabemos Que esto Está avanzando En los colegios De forma voluntaria Entonces Eso significa Que muchos directores De colegios Muchos profesores Se van a motivar Pero muchos otros no Y por eso Es que Para estudiantes Que quieran Aprender Con estas herramientas De forma independiente Bueno Hadi ya dijo Esta plataforma De code Está disponible Pero también Nosotros Tenemos esta otra Iniciativa Que se llama Jóvenes Programadores Jóvenes Programadores .cl Pueden ingresar Y eso es para Cualquier persona No solamente estudiantes A nivel de colegio Cualquier persona Niño o adulto Puede ingresar Y tomar un curso Online Con un tutor Humano Del otro lado Del computador Que te va guiando Y te va apoyando Entonces Eso es lo que Estamos haciendo Para apoyar A esos niños Que quieren ir más lejos Y a su propio ritmo No sé si tiene O sea No tiene esta Inteligencia adaptativa Que tú describías Pero La pega que hace Ese tutor Desde el otro lado Es Bastante buena Como para Y apunta en esa dirección Nosotros Para acelerar esto En Los colegios Lo que estamos buscando Es que Los establecimientos Los directores Los sostenedores Incorporen la enseñanza Del pensamiento computacional De distintas formas Una Es en la hora De tecnología Entonces estamos trabajando Con Fundación Codea Para adaptar Los contenidos De code De tal forma Que sean De tal forma Que tú puedas Abordar los objetivos De aprendizaje Que exige el currículum Chileno A través de la enseñanza De este currículum De code Entonces eso también Sirve para responder Esta pregunta Nosotros estamos buscando Integrar la programación En Chile En asignaturas Ya existentes No lo estamos haciendo Mediante la creación De una nueva asignatura El currículum chileno Tiene bastante flexibilidad Como para incorporar esto En la clase de tecnología Los niños estos Que veíamos en la pantalla Están aprendiendo programación En la clase de inglés Que también es una tremenda Oportunidad Porque puedes aprender Inglés A la par Que aprendes programación La programación Es en inglés Entonces es una muy buena forma De abordar Esos dos objetivos Que tienen muchos establecimientos Y también Los colegios en general Tienen como un 20% Del tiempo En horas de libre disposición Eso significa que Pueden enseñar Durante un 20% del tiempo Asignaturas que Pueden ser de su propia creatividad Que ellos elijan Típicamente uno no sabe esto Como usuario del sistema Como estudiante O como apoderado Porque ve que los colegios Todos hacen más o menos lo mismo Pero los colegios Tienen esa flexibilidad En caso que quieran Desarrollar El pensamiento computacional O las ciencias de la computación Como una asignatura Desde mañana Entonces Esa es la invitación Que nosotros estamos tratando De desarrollar Para que no tengamos Que pasar cinco años Que es más o menos El tiempo que toma en Chile Modificar el currículum Si no más Para comenzar con esto hoy En el país Y finalmente Respecto a ese comentario De los profesores Que los profesores Quizás No todos son los más motivados Como para enseñar Ahí coincidimos Absolutamente Con lo que dice Javi En general Nosotros vemos que El profesor Si bien esto Se está automatizando Y uno puede aprender Por cuenta propia Y el profesor Ya no pasa a tener Ese mismo rol Tan protagónico Como antes Tiene una pega Que es indispensable En la sala de clases Y vemos no solamente Con code Sino en general Con herramientas Por ejemplo Plataformas adaptativas De matemáticas Que tienen mucha más efectividad Cuando el profesor Intenciona el uso De eso Que cuando uno Se la entrega Simplemente a un niño Para que aprenda Por su propia cuenta En casa Así que El rol De los profesores Es fundamental Y por eso Nuestro objetivo Es partir A través de la capacitación De profesores En honor al tiempo Tres preguntas más Aquí Tres preguntas más Y por eso De que no se puede Tener más De que aprender De que aprender Asegurir 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 Hola. Primero, somos uno, dos, tres, cuatro, Fabián, también somos cinco profesores de ese millón de profesores que ha usado la plataforma Code. Gracias, lo hemos pasado estupendamente. Gracias por eso, lo hemos pasado bien. Segundo, me pasa a mí como profesor que el trabajo puede ser un poco personal, puede que los niños se vayan aislando un poquito también en el trabajo y que no tienen una faceta evidentemente colaborativa, y nosotros desde Fundación Telefónica estamos tratando de pensar cómo podemos hacer que la programación también sea, o la computación creativa, pueda ser también un trabajo en equipo, ¿cierto? Y por eso estamos desarrollando algunos aprendizajes basados en proyectos, PBL en inglés, ¿verdad? Que pensamos que se relaciona bien con la programación. Me gustaría saber, en tu experiencia, con los datos que ustedes reciben, cómo podemos, nosotros los profesores, vincular el lado pedagógico de trabajar en equipo, de desarrollar habilidades como la empatía, la autogestión de la energía y otras habilidades que son importantes también a partir de la programación. Va un poco más apuntando a la primera parte de la presentación. Javi, ¿cómo podrías convencer a alguien en 30 segundos que, o en pocas palabras, alguien que dice que la automatización, como está haciendo ahora, y cómo va a ser mucho más aceleradamente en el futuro, buena para el mercado laboral, y no dejando atrás a tantas personas que están quedando fuera de los trabajos que la tecnología está reemplazando? Hola. Primero, contarte que llevo 25 años en un colegio de vanguardia en la computación en que hemos hecho clases de computación desde preescolar hasta cuarto medio. Partimos con Scratch hace 12 años atrás, y creo que lo fundamental cuando uno enseña este tipo de herramientas es tener súper claro el para qué las enseña. Siento que hay últimamente una corriente de enseñemos programación, enseñemos programación, dejando muy de lado el para qué. Y me interesaría sobre todo preguntarle a Sebastián, que lo veo un poco complicado en este minuto, si el gobierno o a Javi, si tienen súper claro el para qué queremos, no solamente para resolver problemas, sino que para desarrollar la credibilidad, que eso lo tengo súper claro porque llevo 25 años haciendo, sino que qué tipo de ciudadanos digital o de estudiantes o de personas queremos para este siglo XXI, porque lo que yo veo como profesora es que cada vez nuestros alumnos están más individualizados, más metidos en el celular y más haciendo cosas por hacer. Entonces, me interesa saber la opinión de Sebastián como gobierno, cuál es el para qué de esto, no solamente como herramienta. Gracias. Gracias. Entonces, para responder la primera pregunta sobre cómo podemos incorporar más colaboración en la ciencia de la computación, una cosa que nosotros hacemos en nuestro currículo, a mí lo estimularía, y esto es útil, especialmente en Chile. Nosotros recomendamos lo que se llama programación de pares, dos alumnos en un solo, o pares, dos alumnos en un computador. ¿Y qué hace? Hace dos cosas. Enseña colaboración entre los dos alumnos, claro, porque hay dos tratando de hacer algo junto, y hay que hacerlo, hay que comunicarse, uno comete un error, hay que saber cómo resolver ese problema, cómo ayudarse. Y lo otro que hace, es que los hace, tenemos una clase con pocos computadores, y uno de los problemas en Chile es que no hay suficientes computadores. Y si se tiene dos alumnos en un computador, hay más alumnos aprendiendo sin tener que invertir tanto en la tecnología. El trabajar en pares en un computador es la forma más fácil, con exactamente el mismo currículum uno puede enseñar colaboración. Claro, también puede hacer el aprendizaje basado en proyectos, donde el objetivo es un proyecto que se trabaja como equipo. Yo creo en la colaboración, es una de las razones de la ciencia de computación, es enseñar a cómo trabajar con otras personas mejor. Y eso se relaciona con la segunda, o con la última pregunta, es, ¿por qué estamos enseñando esto? ¿Para qué? Y no es solo por creatividad y resolución de problemas, sino también por la colaboración. Y cuando yo hablo sobre qué cosas enseñar en ciencia de la computación, no es solo las habilidades de programación computacional o ciencia de datos o aprendizaje de máquinas, sino ver cuál es el impacto social, el impacto ético de la tecnología. Eso es importante estudiarlo como parte del colegio. Si solo enseñamos la habilidad de programación, ¿quién le va a enseñar a estos alumnos para decirles lo que están haciendo? ¿Esto para bien, para mal? ¿Están mejorando la sociedad? ¿O simplemente están haciendo algo distinto nomás, por hacer algo distinto? Creo que la escuela es un buen lugar para explorar esas preguntas éticas. Y finalmente, la pregunta a la persona que me dijo en 30 segundos, ¿por qué la automatización no va a dañar el mercado laboral? No se va, no se puede explicar eso. Sí lo va a afectar, pero la pregunta es, ¿qué hacer? No tenemos opción, la automatización, debido a que hay dinero ahí, la gente va a automatizar los trabajos. La pregunta es, ¿quién va a hacer eso y quién va a tener la recompensa? Y cómo preparar a los niños de hoy, a la fuerza laboral de hoy para los trabajos del futuro. Una cosa que me gusta destacar, puesto que estamos en América Latina, en Chile y en todos los países de América Latina que he visitado, todos acá usan un computador que fue diseñado en Estados Unidos, un sistema operativo de Estados Unidos, un teléfono de Estados Unidos, buscan internet usando una máquina de búsqueda de Estados Unidos, envían mensajes a sus amigos. A sus amigos, no es difícil de hacer, pero todos usan el que se hizo en Estados Unidos. La siguiente versión podría ser construida en Chile. Lo único que se necesita es lo que está en la mente de las personas. No necesita recursos naturales para esto, necesita creatividad y mentes que estén preparados para ello. Y esto es algo que si un país decide, mire, vamos a ser muy buenos en esto, pueden ser líderes en ello. En Estados Unidos lo hemos logrado hacer, hemos mejorado el sistema de educación para dar mejor acceso a todos. Y uno puede pensar que en Chile a lo mejor hay aplicaciones que son solamente chilenas. Hay una industria minera tan grande en este país y la minería es una línea de trabajo bien peligrosa. Sería mucho más seguro que a los robots hagan los trabajos peligrosos y eso es algo que podría desarrollarse localmente y luego exportarlo a otros países como una nueva línea de exportación. La respuesta corta no puede convencer que la automatización sea buena para el mercado laboral. El tema es qué se va a hacer sobre ello. Y la respuesta es ciencia de la computación. Respecto a esta idea de cómo se puede hacer el cruce entre programación y aprendizaje basado en proyectos, yo creo que hay un terreno súper fértil que ustedes en Telefónica conocen muy bien a través del... Quizás ahí Code efectivamente no... Se da mucha colaboración en Code. Cuando he visto a profesores trabajando con Code veo eso que dice Javi. El estudiante asignando, pidiéndole al estudiante que está más avanzado en la plataforma, en los problemas que es absolutamente visible y transparente para el profesor, es muy fácil reconocer a ese niño para que apoye a un estudiante que tiene más problemas. Entonces el profesor actúa como facilitador, une las puntas, no está él respondiendo todas esas preguntas, sino que incentivando a que los niños colaboren. Pero en proyectos como los que yo mostraba también, con Arduino, que ese es quizás un siguiente paso, la robótica, el desarrollo de proyectos que utilicen tecnología, ahí la colaboración se da de manera todavía más espontánea, porque uno no puede desarrollar esos problemas sin, como dije antes en la presentación, buscar el apoyo, la colaboración de otras personas que están en la misma sala, o incluso en internet, a través de foros, a través de toda esta comunidad que existe para apoyarte a resolver problemas que para ti pueden ser nuevos, pero que otros ya han enfrentado antes. ¿Y qué tipo de estudiantes nosotros queremos para el siglo XXI? Bueno, yo creo que son tres cosas. Lo primero es que definitivamente acá el objetivo no es simplemente incrementar el acceso a la tecnología ni transformar a los estudiantes en personas que hagan mejor el trabajo que puede hacer un computador. Acá yo creo que no hay nada menos innovador que entregarle un computador a un niño y esperar que esa política por sí sola tenga algún efecto en su aprendizaje. De hecho, existe un tremendo riesgo cuando uno entrega computadores a los niños si es que uno no hace un buen uso de ellos. Si tú le entregas a un computador a un niño con acceso a internet, eso va a sacar lo peor del internet para el niño. El uso del computador tiene que ser con muchísima supervisión, tiene que ser con apoyo por parte de la familia, por parte del profesor, para que guíen el aprendizaje de cada estudiante y no se transforme el computador como puede transformarse muy fácilmente en una máquina donde simplemente vas a generar mayor adicción en videojuegos, mayor desconexión con el resto de la sociedad. Entonces, eso me permite llegar al segundo punto que es qué tipo de estudiantes nosotros queremos. Y queremos estudiantes que tengan habilidades que les permitan desempeñarse de mejor forma en el futuro, pero también queremos estudiantes que sean más empáticos, que identifiquen, que sepan reconocer cuáles son los problemas que tenemos como sociedad y contribuir a ellos. Queremos estudiantes que disfruten de la literatura y del arte y que sepan apreciar una buena obra musical. Todo eso es el rol que nosotros esperamos de la educación, que va mucho más allá de entregar simplemente habilidades para el mundo laboral. El rol de la educación tiene que ver con hacer a los humanos más humanos y no más máquinas. Entonces, eso es lo segundo y el tercer punto se me olvidó. Estamos en la hora. Quiero agradecer a Javi, quiero agradecer también a Sebastián por sus presentaciones. Sé que tienen muchas preguntas, no las vamos a poder contestar hoy día, pero creo que tenemos un tremendo desafío como país para enseñar a nuestros niños las habilidades del siglo XXI. Y estoy contenta de saber que estamos partiendo, estamos partiendo bien. Muchas gracias. 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 Gracias.